hola hola qué tal en este vídeo voy a compartir conciencia profesional cada persona que es emprendedora cada persona que tiene su propio negocio ya sea como un negocio local o un negocio como networking es esencial y es una necesidad ser profesional ser profesional es simplemente amar lo que estás haciendo es buscar la manera de hablar con las personas y dar esa conciencia de que estás interesado estás interesada en mejorar la vida de tus clientes la vida de tus prospectos de toda la gente que te rodea ser profesional no es tener títulos ser profesional profesional que es amar lo que estás haciendo hablemos de este tema uno a uno de corazón a corazón esto es tu amigo servidor Néstor Ralfano